El Teatro Nacional Eduardo Brito recibió la Gala Sinfónica a Barreserva con motivo a su 80 aniversario. Ocasión en la que la Orquesta Sinfónica Nacional pidió un emotivo homenaje al legendario merenguero Johnny Ventura, presentación que logró grandes ovaciones del público presente y músicos en tarima. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el Andy Ventura salió a interpretar las canciones de Johnny Ventura acompañado por la Sinfónica Nacional dirigida por el maestro José Antonio Molina. Andy, quien ahora asume el reto de mantener el legado musical de su padre, interpretó Si Vuelvo a Nacer, composición de Gucci Lora. Si Vuelvo, ven más allá, vuelvo a ser dominicano. Impregnado con sentimiento de dominicanidad, las notas del merengue sinfónico encantaron a lo presente en las voces de los artistas Eddie Herrera, Maridalia Hernández, Milly Quesada, Raulín Rosendo y Andy Ventura, quienes también le hicieron un homenaje al fenecido ícono de la música tropical Johnny Pacheco, en el acto que condujo Yana Tabárez con la participación del coro por Ibe. Que casualidad, sentirme así, esta sensación que siento te la debo a ti. Se va ahora, se va, se va el general Luis, ya tiene la batu, Alejandrito y... Que viva yo mi Pacheco, que es el papá de la salsa y te digo yo. La especial Gala Concierto culminó con Merenguero hasta la Tambora, compuesta por Joseito Mateo y popularizada por el eterno Johnny Ventura. Árboles hay, por lo que quieras, con sus frutas más sabrosas, Yo soy Daniel Luis y esto es Renterreo, viva expresión de dominicanidad. Y las bailenas, que forman largas ubera, que refrescan al aldeano, y la loma como el llano, la convicción pelada, si vuelvo, ven más allá, vuelvo a ser dominicano. ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. GenteRD.com